Música Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy formoseño, soy el baterista del grupo Los Guauchos y estamos acá en este estadio, en este maravilloso estadio formoseño que es el 50 enario en los preparativos para un recital que estamos por dar para nuestra gente Estamos muy contentos con los Guauchos que desde acá, desde Formosa hemos tenido un reconocimiento por nuestro último disco, ganando un premio Gardel que la verdad que nos permitió salir a tocar por todo el país y poder seguir contándole a la gente qué es la música o una parte de la música formoseña La música que hacemos es un cruce, un cruce de géneros que tienen que ver un poco con nuestra influencia y con nuestra identidad Como formoseños estamos un poco influenciados no solo por el Paraguay sino también por Corrientes, por el Chaco, por el gran Chaco Salteño y creo que es un poco, está impregnado en la música que hacemos porque nosotros crecimos con el folclore regional y bueno, y también con el rock, ya más de adolescente y entendimos que lo mejor que podíamos hacer como músicos y como artistas era hablar un poco de esa identidad Siempre que hablamos de Formosa con los Guauchos, sobre todo fuera de nuestra ciudad tratamos de contarle a la gente de que somos una provincia joven una provincia nueva, una sociedad que está gestándose que está en plena formación de identidad y creo que eso es algo porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer desde lo artístico que es nuestro lugar y creo que eso nos da la posibilidad de poder seguir experimentando y jugando con mucho respeto, sin olvidarnos de dónde venimos pero con un horizonte infinito